Estamos organizando nuestra tercer correcaminata, 8 kilómetros para corredores, 5 para caminantes. Hoy empezamos con las inscripciones en el hall del Palacio Municipal a las 19 horas, de 19 a 21. Hoy y mañana ahí y el mismo sábado de 10.30 a 13 horas. Daniel, esto es a beneficio de la parroquia. De la parroquia San Cayetano. Son una forma de recaudar que tenemos y también brindar un apoyo y que la gente del resto de la ciudad conozca la otra parte de Tandil, donde estamos otro enclavado, ¿cierto? Correcto, la parroquia San Cayetano que, digamos, no vayamos a conocerla solo los 7 días. Los 7 días, claro. Funciona todo el año. Está todo el año abierto. Sí, sí. Hay premios desde el primero hasta el quinto. Después hay sorteos para los demás participantes. O sea que son... Hay una variada actividad de ese día, ¿cierto? El recorrido sale de la parroquia, va por San Francisco hasta Juárez, retoman Independencia y sale por Nigro para no interrumpir el tránsito de Ijurco. Ijurco es una calle muy transitada. Desde ahí los corredores van hasta Circunvalación, toman Soriano, que para el que no sabe cuál es la calle Soriano, es la que va hacia el Aeroclub. Correcto. Y en Pierone vuelve entre el barrio Villa Leonor, vuelve a Circunvalación y de ahí sale hacia el Icer, pasa por el Icer y vuelve por Aeronáutica. Recorrido lindo. ¿Cuántos kilómetros dijiste? Son ocho kilómetros de corredores y cinco de caminantes. Caminantes ya cortan en Nigro en la calle Cerrillada, salen a Aeronáutica y vuelven también por el Icer. Bueno, sí. Y después, bueno, vuelven hacia la parroquia. Correcto. ¿Qué otra cosa, Marcela, te parece importante destacar? Este año especialmente se hace en memoria del padre Pedro Passarelli, que fue el fundador de toda la obra de la parroquia San Cayetano, desde que llevó el vagón de ferrocarril al terreno ahí. Que fue la primera capilla. Claro, que fue la primera capilla. Fui a catecismo a esa capilla y, bueno, empecé desde muy chiquita ahí porque vivía en la zona. Así que, bueno, especialmente se va a hacer un homenaje al padre Pedro, tenemos un busto que hace unos cuantos años la gente de la colectividad alpina había donado. Así que, bueno, lo vamos a sacar de adentro de un salón donde está y lo vamos a poner a exposición de todos los que nos acompañan y le vamos a colocar una ofrenda floral. Así que va a haber una gran actividad. Sí, eso vamos a empezar más o menos a las 14.15, más o menos con eso. 14.30 es la alargada de la correcaminata. Vamos a reiterar entonces dónde y cuándo pueden inscribirse. En el Palacio Municipal, en el hall, hoy y mañana de las 19 hasta las 3, no, para... 21. Está a las 21. Bien. Y el sábado desde las... 11 a 13.30. 11 a 13.30. 11 a 13.30. Por el tema del seguro, tenemos que cortar a esa hora para que todos los inscriptos se hayan asegurado. Perfecto. Además nos van a acompañar Flor de Murga. Ah, muy bien. O sea que hemos tratado de juntar una serie de actividades para el barrio. También hemos recibido apoyo de la municipalidad, de la policía local. O sea que hemos molestado bastante. Ah, pero bueno. En definitiva, para colaborar y dar una mano. Desde ya, muchas gracias y mucha suerte el domingo. Gracias. El sábado, sábado. El sábado. Este sábado. Este sábado. No vayan el domingo porque... No. El sábado van a ir a misa. Si hay uno muy rezagado, ya van a haber llegado todos. Sí. Bueno, muchas gracias a los tres. No, gracias a ustedes. Gracias. Nada. No, nada. Ahí nos quedamos, ¿sí? Pero igualmente, muchas gracias a los tres por haber venido. Muy amables. Gracias a ustedes por meternos el espacio. Al contrario, este sábado, ahí en la parroquia San Cayetano, desde ahí se hace la largada para corredores y caminantes. 8 y 5 kilómetros.